Este martes y por segundo día consecutivo, vecinos de Plan 3000 volvieron a manifestarse en contra de los funcionales de la Secretaría de Movilidad Urbana. Ellos exigen que se permita la circulación de vehículos por la avenida principal de la Ciudadela. Hubo discusiones y empujones. Un grupo de vecinos retiró los protectores colocados por la alcaldía y los arrojó a un canal de drenaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!